Desafío a muerte. Valeria, Mateo y Diego, bienvenidos al Desafío a Muerte. Tres desafiantes saltarán a la arena y solo uno podrá regresar de la muerte y los demás serán automáticamente eliminados o en el mejor de los casos, enviados al infierno de Osmón. Este es su desafío a muerte. Los tres sentenciados comenzarán desatando 80 metros de tela para liberar una llave. Al hacerlo, saltarán por un portón metálico para abrir un túnel bloqueado con piedras y bultos. Después irán hacia un tronco que soltarán de una estructura para pasarlo haciendo equilibrio. Más adelante tendrán que cavar en un muro de arena y finalizar buscando en 280 sacos los tres que tienen sus símbolos. A medida que los encuentren, los llevarán uno a uno hasta una tarima ubicada en el centro del Coliseo. El primero que lleve todos los costales será el ganador. Los dos perdedores quedarán condenados. Empieza una nueva transmisión y unimos a todos los territorios para llevarles toda la información del desafío a muerte. Tres hermanos antioqueños se enfrentan. Mateo designado por los superhumanos, Valeria por el equipo cafetero y Diego que ahora pertenece a los costellos. La realidad es que dos de ellos estarán condenados al infierno de Osmin y solo uno regresará a su territorio con su dinero. ¡Se preparan! Esto va a comenzar en cualquier momento. El juez da la alargada. ¡Preparados, listos, ya! Empieza a desentredar 80 metros de tela. Vemos a Mateo, vemos a Diego, vemos a Valeria, volteando con un trompo, desentredando 80 metros de ilusión. Si pierde Mateo, más Teo por acá no vive. Está dura, pero es de resistencia. Es mejor que la de... ¡Ay, toca en Cholá, maricada! Esa es la prueba, Teo. ¡Vamos a empezar acá! ¡Qué suerte esta mierda! ¡Qué suerte esta mierda! Marita, ni sé que estoy haciendo huevos. ¡Suscríbete! 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 Hay que jalar la tela. No, no, de ahí no. De acá. Diego, tenés que terminar de desenrollar, si no, nunca la vas a poder pasar. ¡Suscríbete! 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 Se fue a pasar de encima de los nudos. Si pasa por el hueco, sí. Ah, qué huevo. Hacele el riesgo que te cogí, marica, te cogí. ¡Suscríbete al canal! Valeria, por afuera no, por adentro se sacan las piedras. Diego, pero yo te veo bien, huevón. ¿Dónde estás? ¿Aún no te duele nada, marica? Ay, ¿verdad que me dolía algo, huevón? Sí, ¿dónde estás? Ah, ya me empezó a doler. Estás como Macri ya. Marica, pero ¿quién me echó estas piedras, huevón? Ay, marica. Dime esta marica. Tierra, tírala, tírala. Ya me va a colar piedra. Sí. Tío, qué me cuento. Llevo, ni falta otra de piedra, marica. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Diego toma el primer lugar! Perseguido por Mateo y Valeria El vigente campeón está complicado Diego desata su cuenta y pasa el equilibrio Se ve bien el patinador Es contundente con su paso Mateo no solo defiende su vida en este desafío También defiende su corona Ahora Diego escava como todo un troco en la arena ¡Vamos! 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 Es que bien. No, 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 no. Puede, se puede por cualquiera. No, acá no, acá tienen que bajar. No, no, pero allá. Sí, sí, sí. Vale, vea, es así, tin, 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 tin. No, 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 no. No saquen los costales de este corral, ¿no? No, no. No, no. No por el hueco, Mateo. Pero, Diego, ¿cómo pasó? No, no. 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 ¡Atención, Colombia! ¡Atención, Colombia! Diego encuentra su segundo costal. Ahora busca el tercero. Mateo también tiene uno. Valeria les está dando la guerra. Esta pequeña lucha contra dos gigantes. Esto está que arde. Este es el desafío, señoras y señores. Nos falta el remate. ¿Qué te repone? Todo es dramático, Mateo. Yo quiero que gane Diego. Y creo que tiene más hambre de triunfo ahora, Diego, que Mateo. Si se llama Mateo, ¿sabes cómo es que hace? Pero, madre, ¿no? Si se llama Mateo, el desafío de poner patas para arriba. Diego, ¿vos sabés dónde están los míos, güey? Parce, decime dónde están los míos. No, ¿vos sabés dónde están los míos? ¿Qué sapeos? ¿Y me lo escondiste? Todo bien. ¿Cuándo estás cansado? No, no, me lo escondiste, perro. Niños, ustedes me escondieron los míos. Allá, nene, allá. Esto es increíble. Se esconden los costales los unos a los otros. Se reclaman, se confunden. Eh, alguno ya vio el mío y me lo botó. Chimba, Diego me lo metió por acá. No, eso por la revista nomás lo iba a dejar Don Diego. Oiga. ¡Háblame! Venga, 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 venga. ¡Ojo, ojo! ¡Se venía con carreras! ¡El patinador toma su tercer costal! ¡Hoy regreso! ¡Va pasando por el túnel! ¡Ay, Dios! ¡El campeón tendrá que entregar su dota! Diego, acabaste la prueba. ¡Sí!